Hace dos años, el mundo de las luces del arte perdió a Reni Otonio. Hoy su pensamiento, su figura, su mundo, sigue siendo luz en el arte de entender y entretener el alma de los pueblos. No queda sino decir una sola cosa. Muchas gracias, los quiero mucho y ahora... Gracias por ver el video.